Talento, constancia y disciplina. Todo esto encierra y se constituye en la columna vertebral de lo que es la, digamos, la base de ese ser que le va a servir a la sociedad, que va a tener notoriedad y trascendencia. Todo esto lo encierra Osvaldo Sampaio Cobo. A mí me trajo la radio desde niño, desde los 6, 7 años, y tenía tanto deseo de incursionar en la radio, que como niño participé en los programas infantiles cantando, cuando realmente no me gusta cantar. Pero lo hacía simplemente para presentarme y decirle que iba a cantar una canción de tal compositor y que fue popularizada por determinado intérprete, que era ser locutor. Y todos los que hemos sido admiradores de su carrera como locutor, como presentador, creo que el primer contacto que tuvimos al conocerlo fue auditivo y escuchar su voz a través de la radio. Lo primero que tengo que decir es que hoy gracias a Dios por la vida de Osvaldo Sampaio, por compartir todo este tiempo, más de 20 años, y compartiendo muchas cosas en la parte laboral, en la parte personal. Y lo que tengo que decir es que Osvaldo Sampaio es un hombre muy especial, muy humilde, muy cariñoso, dado a la gente. Me honra la amistad de Osvaldo Sampaio por sus características de la vida y obra y del compromiso social y periodístico y educativo que ha tenido durante sus más de 50 años de actividades académicas. Ese don de maestro que lo caracteriza es una de las cosas que yo más admiro, porque justamente eso permite ver en él una persona con un gran sentido social, de trabajo por la comunidad, apasionado. Podría decir que es la pasión de esta persona en términos de su arte, que es el arte de la comunicación. Es que él es un ser en comunicación, va entregando mensajes con su andar, y ese mensaje está acompañado con un sentido de la ética, porque en él está el compromiso con el periodismo. Yo amo el periodismo porque me ha dado una oportunidad de servirle a la gente, de interactuar con la gente, de conocer los problemas de la gente, de, aun cuando no seamos figuras políticas para resolver los problemas, encauzarlos y buscar la manera de que la gente tenga a alguien que la escuche y que en una u otra forma sea mediador para la solución de sus problemas. Cuando escucho la voz de Osvaldo, a mí me genera esperanza. Por muy difícil que sea la noticia que esté contando, creo que lo dice en un tono muy esperanzador y no en un tono pesimista. Es que no lo esperaba y es la primera vez que me hacen este tipo de reconocimiento. Para mí todos los trofeos son meritorios, todos, todos los trofeos y reconocimientos, pero este tiene hoy para mí un significado muy especial, porque de una u otra forma es un reconocimiento a todo lo que ha hecho en los diferentes medios de comunicación por la máxima fiesta folclórica de Colombia, como lo es el Carnaval de Barranillo. ¡Gracias!